1. Irene de Grecia ha visitado a su hermana Doña Sofía en el hospital. Irene de Grecia ha sido una de las últimas en acercarse al Hospital Ruber para visitar a su hermana, la reina Sofía. La cuñada de Juan Carlos I ha acudido esta tarde acompañada por una mujer que presuponemos pueda ser su cuidadora. Así, demuestra una vez más que ella es uno de los grandes apoyos de la Emérita, a la que siempre ha estado muy unida. Además, esta reaparición despeja también muchas dudas sobre el estado de Irene, que ha hecho frente a muchos problemas de salud. Es más, según se ha comentado, la hermana de Doña Sofía ha sufrido una pérdida paulatina de sus recuerdos, lo que la llevaba a borrar recuerdos de su infancia y su juventud, e incluso a confundir los rostros del presente. Una situación que desde Casa Real han intentado llevar con suma discreción, aunque es posible que su deterioro se haya acelerado en los últimos tiempos. Además, a eso se suma también un cáncer de mamá que sufría en 2002 y que superaba tras varios meses de quimioterapia. Así, con su presencia en el hospital, hemos podido ver que Irene de Grecia se encuentra bastante bien y muy animada. Algo, que seguramente también alegrará a la reina Sofía en estos momentos un tanto delicado. Por otro lado, estos últimos días hemos podido ver tanto al rey Felipe, como a Leticia y a la infanta Elena, que han ido varias veces a visitar a su madre. Y, en medio de la preocupación por el estado de la emérita, este jueves el monarca confirmaba que Doña Sofía se encontraba bien y con muchas ganas de volver a casa. Aunque, de momento, y debido a su avanzada edad, parece que deberá permanecer ingresada y seguir en observación. Esta es la primera vez en cinco décadas que la reina Sofía debe ser hospitalizada, por lo que es normal que todos sigan pendientes de su estado. Sofía debe ser hospitalizada, por lo que es normal que todos sigan pendientes de su estado. Sofía debe ser hospitalizada, por lo que es normal que todos sigan pendientes de su estado. Sofía debe ser hospitalizada, por lo que es normal que todos sigan pendientes de su estado. Sofía debe ser hospitalizada, por lo que es normal que todos sigan pendientes de su estado.